Mi vida, mi vida. Hace ochocientas horas. No importa, ya van a aparecer o bien. Ya van a venir. Una jaula necesitaría yo. Lo llevo, lo pongo, porque lo puse en otra caja y me desarmó la casa. No sabés qué belleza verlo correr por el parque. Es chiquito, no? Es como lo cuidar. Sí, es chiquito. La policía lo hará cuidar. Re bien los policías de niñera, estuvieron siendo pobres. Y los perros se lo quieren masticar. Claro, no sabés la cantidad de perros. Bueno, vos sabrás. Por lo menos cinco o seis todos los días atrás. Muchito, mamá. Y está en muy buen estado, no decía Intrigo. Está sanito. Sí, sí, sí. ¿Cómo habrá llegado hasta acá? Por el río a venir. Nosotros lo encontramos de acá al lado. Se vino a los pies nuestros, digamos. ¿Ah, sí? Sí, se vino así a los pies. Por el piquito levantado. Por eso me dio pena, pero por los perros que andan tanto dando.